muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de elden ring modo cooperativo con el gran inimitable vieru hola vieru hola bueno episodio si me equivoco número 9 ya vale refrescar un poco la memoria porque bueno claro vosotros lo habéis seguido pero han pasado siete días más o menos 7 8 días sin jugar porque bien se fue de viaje ha estado fuera y ya te digo llevo siete días sin jugar más o menos con lo cual estoy un poco que tengo que refrescar eso sí mirad qué armadura más refacherita que llevo ya ha cambiado mi armadura y ahora sí que parezco todo un king un latín king bueno bien va refrescanos qué pasó y qué debemos hacer ahora va desde que empezamos conseguimos dos grandes runas que son los jefes principales que fueron godric y lenala y ahora iremos hacia la tercera que está en kaeli que es en la zona roja vale iremos a por el radán pero primero hay que explorar toda la zona venga para que voy a enchufar las lucecitas vamos a darle ambiente que acabo de dar cuenta que no las había entendido ahora ahora sí venga pues yo te sigo va vale estas ruinas era donde matamos al barco creo al barquero ese no sí así que ya no hay nadie a la vez ya estuvimos que nos lo cargamos aquí es verdad sí sí hay una ruina con esta no a mí también aquí anda tortugos esto no estábamos pues no sé aquí no lo vimos esto hay que usar llave de espada peste aquí vale y podemos bajar sólo hay tortugas tristeza y una puerta así venga la abres tú sí mira qué bien cofres sin enemigos a ver qué hay no alismán de tortuga verde este es bueno así y qué hace estamina venga recuperación de estamina es como el escudo así yo tenía puesto el que mejora el golpe final que total este me la pela bastante creo entonces me voy a equipar este ya es verdad sí 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 muy bueno y el tortugo no veas muy bien muy bien a ver cómo era para cambiar al escudo que no me acuerdo tío no vale acabo de llamar al bicho con el r1 vale 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 es que tío te juro que es que parece que ha pasado un año ponte el estos en la mano y es verdad que yo a la pata de gallos porque es verdad no nos no hicimos en directo no 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 pecar lo explica lo hay un dragón en cael y que usamos un camino rápido para llegar desde el santuario de la bestia donde estaba ese clérigo que hay un dragón gigante que lo puedes matar consangrado y da como 50.000 almas para subir de nivel el aguante y poder llevar el armadura pero qué fue lo bueno que encima cuando lo hicimos usé ahora ya de hecho lo puedo quitar de aquí usé esta pata de ave macerada en oro que aumenta temporalmente adquisición de runas con lo cual en vez de pillar 50.000 pilla 100.000 no está nada mal me lo quito ya me lo puedo desequipar venga vámonos pues mira con esto no contábamos bien no no vámonos por qué no viene mi bicho siempre tarda a mí también me pasa vámonos qué bonito tío ya tenía ganas de volver a jugar eh bien muchas ostia mira el árbol eh qué bonito otro más otro más sí señor a mí la que hay una iglesia y encima iglesia que ahí eso es para subir un estos más no en teoría sí en todas las iglesias no se sabe verdad parece menos en una o dos y ya está como un poco quemada no y si se no en esta no hay no hay algo ahí pero no se nos han invadido o vamos es un es un npc vamos a por el que venga el que venga el que se me ha seguido maldita sea wow a moriremos hoy no muérete tú tía no era muy fuerte pero nos ha hecho un poco el lío muleto mira otro muleto bien de escorpión sé qué hace este a ver qué hace míralo ah vale ya lo miro manual de misionero eh me aumenta la potencia de los ataques sagrados pero recibes más daño no sé puedes subir vigor a 30 y más bien para un subiendo ya vigor perfecto ahora sí porque le subí a 50 para la arma que todavía no desvelaremos a fuerza ya la tengo 25 sí ya está bien 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 pues vamos a vigor ahora un poco sí una cosa bien cómo se hacía el ataque cargado con con a dos manos l2 era l2 vale vale perfecto vámonos y yo tengo este espero ver cómo es guau hostia es buenísimo no si está bien el mío es el de siempre bueno ese se lo he puesto yo porque la normal es un pero hace mucho daño este ataque cargado muy bueno bien si ahora sí tío seguimos y esta zona está como muy hecha de polvo y es todo rojo a ver aquí vamos a ir a mirar sí sí yo te sigo tío que hay bichos enemigos joder 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 bien soltar algo ah mira aquí hay un árbol aureo vale genial mira cuidado que ahí te viene uno por detrás bien bien aquí hay más está emboscada tío te ayudo tus rasgos bien otro joder uy me ha dado este es más fuerte no vale vale ese árbol no es normal no es putrefacto o sea es el mismo jefe de siempre pero esta vez está podrido a eliz al árbol aureo pequeño detrás tío ya viene hostia vamos bien o putrefacción rojo hostia jodida no si he muerto no es verdad voy a intentarlo bien me ha me ha podrido me ha podrido díg wow wow ¿te ha curado? no cuando hace eso tira las bolas estas vamos a por eso si puedo vaya no no te creo por hacer este ataque no me has fluido muy bien me parece mierda ahora apártate porque este cuando salta tira la bus de facción vale ya está ¿no? si cuidado vale bien vamos a ver quien rie más vale apártate me ha tirado vale no me va no te acerques a esta parte vale ahora no ruedas van a por divierte vale va por mi va por mi cabrón de mierda hostia 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 vamos vale voy vale bien voy otra facción vale vale pero no me ha llegado vale genial tío es que se ha ido muy lejos cabrón hostia bien cuidado voy intento llegar tío va a saltar otra vez asqueroso es ¿no? bien voy puedo ¿te lo hace a ti? no no me va a matar vale bien estoy muerto pero tú no tú puedes tío venga fíjalo en tu cámara eso no puede ser pero no está muy lejos no puedo ah vale pero bueno se ve se ve se ve el combate oh no no tan de grande bieru que gran combate amigo bien 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 lo tienes oh enhorabuena tío uno más 21 ya puedo regresar ¿y ahora te vuelves? supongo mira me dan cosas genial vale lo que no vuelvo ah pues vuelvo a una gracia quizá no sé cómo para volver yo ahora estaba fuertecito el tío sí vaya podemos seguir ahora sí pasamos de todo vamos a ir a poner 21 21 enemigos ya derrotados perros pasamos o vamos yo los estoy matando lo que tú digas vamos y aquí la hoguera esta zona hola y eso que es es un pájaro no vale anda mariposa naciente vale y aquí quien hay un amigo a ver que nos dice está podrido todo infesto de putrefacción roja la misma tierra sobre la que reposa Kaelit y Selia ciudad de la hechicería se acerca al final para todos nosotros vale pues nada vale ¿ves ese castillo de ahí? sí claro pues ese es otro castillo ¿hemos de ir ahí? no no creo que ya iremos a ese pero hay que ir primero vale antes de seguir por el camino principal a una mina que hay por aquí que bien mina eso quiere decir mejora de materiales sí espero que tenga los materiales que queremos creo que se bajaba por aquí ¿te has caído? no pero ha sido como por aquí uy de milagro pega unos unos giros muy raros este ¿la miras aquí bien? eh bueno aquí hay en las tumbas siempre hay almas pues vamos a pillarlas ¿no? como enemigos aquí vale son babosos babosos aquí está el marcador vale hay que bajar por aquí hostia a ver ¿no me mato aquí? vale no vale y abajo ok y aquí está el túnel que bueno bien hemos pasado de ellos que grande galería de gael hostia gael que es como si me lo dijiste ¿no? que era bueno es un guiño solo ¿no? no si no hay ningún se ha despertado dios amigo pues mira ya no dirán nada por donde hay que bajar vale muy bien es un poco distinta a las otras que hemos hecho hasta ahora para entrar con bajada mira ah pero es de 2 es de nivel 2 ¿por dónde has bajado tío? ¿por dónde está? por ahí vas bien vale ok vale vale lo veo ¿hay que pegar salto? no 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 lo pega no te creo pero ¿por qué tío? a ver si no me caigo soy muy tonto hoy muy tonto ¿has descansado? oh creo que sí vale bueno los matas se puede caer no pensaba que sí podemos intentarlo hostia que también tiene fuego tío no sabía no sabía no está muerto está muertísimo apúrate y este lo matas normal y lo tienes vale venga venga me tiro tal cual o prueba a saltar mejor es que lo he probado antes y me he matado saltando pues sí así nada vale ya estoy ahí va venga ahora ya estamos bien voy a subir de nivel tío no aquí están los amigos de siempre los que están picando la piedra los que pican la piedra dos manos pero también está este de aquí más tú sí muy bien bien ahora subirá a lo mejor se cae va ah no puede pasar qué tonto cuidado que tira fuego lo he matado a través de la pared qué bueno bien aquí está mezclado caballeros sí a este voy yo bien a este voy yo vale yo voy al otro de aquí a la derecha así así un bien vale antes de seguir me deja alguna piedra por ahí si por eso por eso vale por aquí donde está esto es el camino principal y aquí hay materiales aquí aquí y aquí habrá nivel 4 muy bien y aún necesito de nivel 3 pero si tengo y yo no necesito te los paso bien no te preocupes hay un gigante coge la piedra y salimos dónde está la piedra no sé vamos a matarlo hombre seguro que hay no 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 lo ves aquí hay algo y dónde está por el novio ninguna piedra aquí está la necesidad sí y hay más por aquí aquí si la veo vale lo tengo bien y aquí hay otro salimos tus cabrones una trampa bien estamos fuera buenísimo tío vale vale genial ahora si no a ver ahí algo es a la mariposa de john vale pues por detrás de la si aquí abajo había alguna una piedra también ah pero esa es ahí es donde están ellos venga tú uno y otro vale voy a por eso tú muerto vale vale voy al fuego oh mierda tengo uno a otro vale voy a pillar la piedra luego miramos los materiales bien por si tengo que necesites tú tú necesitas ya de nivel 4 sí yo tengo de nivel 4 estoy pillando bastantes yo también y de nivel 3 no sé si tengo a ver tú necesitas de nivel 3 verdad bien sí era aquí no lo de las piernas no en la siguiente aquí no tienes 4 o 5 de momento no bueno habrá que tendré tendré o conseguir la esfera para comprarlos también vale pues ahora es por aquí no el camino creo sí hemos pillado todas las vale a mí no surprise motherfuckers no ha muerto no ha muerto no ha muerto tío cuidado qué tramo hostia está avisando a peña aviado tercero cuidado ay dios bien ahí cuando ya estaba muerto sabía yo que estas azules también se pillaban pero nosotros no nos sirven no sé ni para qué yo creo que no nos sirven a nosotros vale pues lo tenemos todo de aquí es que me ha caído matándolo cabrón venga seguimos me gusta que convienen enemigos eh también que no siempre sean los que están picando la piedra ah mira ya estamos en el bosque voy a curar a ver esa puerta que hay una gracia ¿ah sí? ah mira ¿has visto esto bien? sí, sí, sí ¿esta puerta? está aquí Alexander hombre ¿hablamos con él? sí supone que estará un callejón sin salida ¿qué está pasando? ¿ha aparecido una puerta de repente? bueno cuando uno se enfrasca la altura puede perder el tarro eso dicen pero adelante rumbo a las tierras navajas de Kaelid por todos los dios ese callejón sin salida me ha dejado sin palabras es un poco Sigwar ¿no este? sí, sí un festival vale qué bueno ah vale, ya está ya está aquí hay una piedra vamos y una gracia pues venga y vamos al bosque ¿no hay nada más? no, por ahí delante es la salida ah vale, ok vale, pues vamos a por él ¿no? sí me encanta ver siempre tu actitud tío voy a un segundo vale, preparo perfecto vamos a abrir a ver que nos encontramos por aquí a ver qué tal oh, es un dragón oh, y este es jodido sí no sé si podremos matarlo porque tiene mucho ah, bueno sí, sí si no podremos matarlo cago bueno nos va a fundir un poco bueno mientras se ataca un manchito sí tenemos que jugar ahí vamos a ser listos bien vale y ahora voy yo por aquí venga, va despacito buena letra joder, es que te la está tomando contigo eh que buena, bien mientras tanto lo aprovechamos eh bien enorme vale bueno no le hacemos daño casi no, pero no es tan difícil no, no, no ah, en la cara se le quita más ¿qué le ha pasado? ¿por qué no me muevo? sí en la cabeza tiene punto ah, pero claro claro pero se puede igual sí, sí ah, el fuego hay que curarse acá lo tenemos casi bien bueno ahora aprovecho ahora venga, lo tenemos muera, perro ¡vamos! ¡vamos! ¡chichi, vieru! bien qué bueno hostia, la resistente el cabrón holo ve lo lunar katana mágica una katana qué bonita, eh bien, muy bien sí, genial bien luchado bien luchado está sí, el problema a ver no era no era realmente muy difícil yo creo que era más que nada sobre todo que era muy resistente sí, tenía mucha vida vamos a aprovechar ¿eh, le hablamos con él ahora? nada vale nada adiós festival vale, vamos a subir el nivel si podemos yo no puedo espérate tengo que tengo también claro, tengo creo que alguna runa no sé si suficientes serían 6.000 o sea que no creo pero si te doy mis piedras de nivel 4 vamos a mirar puedes subir tu arma al máximo mira no, pero tú también no, pero yo necesito de nivel 3 aún te las doy seguro sí un momento yo tengo yo tengo también unas cuantas ¿cuántas tienes? a ver perdón inventario nivel 4 me ha pillado 8 tío ah, pues te doy 2, 4 tomo seguro sí ya está ya puedes subirte a nivel 12 wow muchas gracias por aquí este era el que daba ah, sí las máscaras mortuorias o algo así sí, sí, sí vale veis que ah, por cierto en teoría la chavala estaba aquí ya haciendo de aprendiz pero ha desaparecido otra vez la última es la de G reforzar arma venga pues sí más 10 más 11 más 12 al máximo eh, sí increíble joder yo aquí no bajaría yo tampoco pero ¿qué es todo esto? vamos a ver qué mala qué mala pinta tienen pero podemos ir por aquí claro lo vamos rodeando ¿no? a esas ruinas aquí hay muchos pájaros wow, wow, wow wow, wow vale ah, vale estas hay una gracia ahí pues venga a descansar Dios, que me acabo de subir tres niveles la espada joder gracias a ti vale vamos a ver qué hay a ver si hay algún tesoro ¿no? ruinas de K'Elem K'Elem uy, cuidado ajá se inmolan, ¿no? oh pues sí se inmola sí, sí sí que se inmolaba joder vale aquí hay fuego vamos a mirar si hay algo de al lado mira claro sabes que sí oh bueno podemos pasar es que explotan explotan exploten que exploten y se mueran ellos claro fácil ¿te ha dado? no, no, no pero quiero claro hacemos que se inmolen no, no que explotan ellos tenemos uno de clase vale pasamos y ya está ya están muertos casi vale, vale ven ven aquí explota 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 mira otro me encanta como hacen es que yo creo que respawnean sí vámonos vámonos mira quién hay aquí eso es va bien aquí ¿dónde estás? aquí arriba se puede subir por aquí es que hay un objeto ah mariposa qué bien no, no vamos mirando pero vamos a pasar de ellos ¿eh, tío? sí, sí mira, ven por aquí ahí está oh no ¿qué es esto? ese es muy fuerte pasa, pasa pasa ¿pero qué zona estamos? aquí está la entrada creo ah, bien hostia, hay otro de esos grandes bien da igual sígueme sí, sí, sí vamos hostia a menos que iba no sé cómo el fuego ahí la pared ahí hay un jefe ¿cómo? espera, por cierto ¿quieres subir? uy uy no, que hay dos para, yo uno para el otro vale vale que hace Loki vale muy bien vale y ahora me tomo esto vale tranquilo vale se me está complicando un poco sí, a mí también un poquito bien oh hace otro caída qué cabrón oi dios va me mata me mata no te mata cuidado bien pero estoy pasando bien con este bien vamos bien qué divertido tío muy buenos estos dos nos han dado algún alma no supongo vale pocas ya puede ser algo bueno aquí será malo seguro ¿le has subido el jefe? voy bueno, eran dos ¿no? no, nada uno eso cuenta como uno o como dos deberían ser dos para mí pero bueno pero bueno bueno ponemos uno hostia escudo de rostro qué feo ah sí, mira te lo enseño va a fumar parece que se ha fumado algo es como los que tiran fuego afuera tío hostia qué bueno tía tan diablao uy, me he quitado la máscara qué guay GG ahora cuidado ahí estaba el de fuego tío hay hay que seguir corriendo pero vamos vale, por aquí hay dos perros sube el caballo bien vamos no mires atrás vale vale por el muro este y ya no podrán creo que por aquí había una ya no nos siguen creo, ¿no? vamos a seguir el camino este sí y luego bajamos ahí vale por aquí es donde matamos al bicho ese que farmeamos tantas almas tantas runas he estado lejos pero es esta área ¿verdad que sí? pues me suena el tipo de área vaya sí, sí, sí por ahí hay alguien que viene caminando tranquilamente ¡eh! bien, espera voy aquí está la gracia mira, encima encontramos la gracia tú y está lleno de espadones ¿sabías que también está en este el espadón de woods? sí, están todos hostia vale, ahí hay alguna hoguera están haciendo algo ahí es un mercader pues venga por él wow bueno, déjame hablar con él primero, ¿vale? sí, sí primero compramos vamos a hablar por si vamos a comprarle algo sí, claro bueno, se está muerto hola pero si no tiene nada interesante cómprale esto si quieres ¿o qué es? para la putrefacción ah, sí pues sí pues quizás sí, ¿no? ¿le compro los tres? sí va ya, pero si valen mucho, tío yo prefiero subir de nivel creo que va a pasar son escasos ¿sí? venga, va sí va, porque me lo has dicho tú ni te has esperado ya cuidado, cuidado es el diablo ya, pobre mulo, tío es lamentable no me siento nada orgulloso haciendo esto, ¿eh? te lo digo es bueno espera, que no pillan las feras vale total para la mira pero antes de bajar aquí abajo que hay un pantano le gustan los ascensores y los pantanos vamos a ir al marcador que he puesto que está el mapa ahí hostia, sí vamos a desbloquear el mapa es verdad es el mapa es el mapa esta zona es muy grande y seguramente nos dejemos cosas ya bueno, bueno, bueno cuidado que hay un perro bien detrás putos perros como los odio, tío en el juego, me refiero uy, buena semana me va a matar qué maldito perro este no puedo ni marcarlo este es perro podrido sí perro podrido ah, otras ruinas aquí sí, tío son otras, ¿no? oye, que te parece si acaso pasamos con el bicho este rápido a ver si le encontramos la entrada sí, sí, sí para jugárnosla mucho a ver si hemos alguna entrada mírala ahí voy ¿dónde estás? voy entra, entra corre uf uno me ha matado de milagro, ¿eh? aquí hay más no una locura ah, pero son pequeñas sí, pequeñísimas bueno, ¿qué? me va a matar ¿todo bien? todo correcto vale qué asco está lleno sexy me ha dicho, tío sexy he oído un sexy madre mía a ver qué habrá aquí hoja de mineral de meteorito voy, ¿o? otra catana bueno, son bonitas tener armas me gusta vale pues mira otro que cuidado que está el bicharraco ese ahora, ¿eh? pues lo cargamos hasta aquí sigue vivo ¿eh? toma, cerdo asqueroso vale maldito torrenteta vale estoy ahí sígueme, cole sí, sí, sí volvemos al camino vale no nos desviemos del camino más, por favor bien, bien, bien no nos siguen no vale, ahora hay unos bueno, pero están ahí tres mira, el trío los matamos son las mantis no, que tienen podredumbre bien todos aquí tienen podredumbre podredumbre es el perro el que tiene podredumbre me van a matar no te matan pero no, dice a la perro de mierda curate voy vale seguimos porque no nos dejan llegar a los sitios ya mira la torrentilla se me aparece siempre atrás ahí hay algo que brilla mira, hay una una gracia pero claro si la activamos no, pero están lejos si no, no está a tiempo qué perro podredumbre no quiero otro vale, a ver vale, vamos a hacer que sea de mañana porque se estaba haciendo ya de noche ahora llueve vaya ay, ahora llueve y no me gusta vamos a esa iglesia de ahí delante sí iglesia y luego al mapa seguridad y luego al mapa oh, oh oh pasa, pasa, pasa voy a ver me lo voy a comer no, 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 no se puede no creo yo creo que sí es muy fuerte va, luego lo probamos pero vamos a rezar la primera iglesia la iglesia del dragón ay, su madre ¿quién es este? es una trampa lo matamos, lo matamos matadlo pero ayúdame voy, voy no es el jefe aunque lo parezca y dale que no salgo del puto bicho me muero y mi espada ¿por qué le estoy atacando? con el puño creo que sí pues creo que sí que le hago con el puño la iglesia del dragón digo yo poco daño le estoy haciendo vale y a ver ¿volverá a salir este? no vale bueno, eso creo que me falta siempre arma vamos a intentarlo sí que está pero se va vale interactúa con esto sí ritual de comunión le digo que sí sí compra el cuarto es un milagro ¿este? sí cuesta corazones de dragón y tenemos muchos porque matamos al grande ese equipatelo a ver esto era en equipamiento ¿no? bueno creo que era el adecuado ay dios que me lo has liado creo bueno, si no no pasa nada es el bueno es el bueno ¿dónde lo hacía esto? en la hoguera claro pero me ponía como que no podía todavía hacerlo servir o algo yo ¿ah no? a ver sería una X memorización mágica el aliento podrido abajo del el último sí pero ¿ves lo que te digo? a ver pero míralo a ver necesitas 12 de arcano ah es poco es poquito no sé pero no sé cuánto tengo mi personaje a ver, míralo ¿se puedo ver aquí? en subir de nivel vale, espera que primero ese hechizo es muy bueno a ver arcano 12 wow, tengo 9 solo bueno hay que subir arcano sí vale la pena, ¿eh? vale, vale, ok ese hechizo tiras putrefacción y puedes podrir a los jefes me gusta eso ven por aquí vale está aquí está aquí ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? detrás de la iglesia estás de ti, imbécil tu madre vas a dar hombre que hombre payaso este vale seguimos oh, hostia el escudo es guapísimo espera, espera ya lo tienes ese, creo ¿qué puede tener ese escudo? ah, pues no guapísimo carga pesada no sí ay, Dios mío por si es bonito muy bonito este ¿vamos a por el dragón o qué? vale, va pero vamos con ¿le damos con el caballito o vamos? con el caballo sí, ¿verdad? torrenteta yo creo que no podremos pero bueno vamos a salir muy parda aquí está ay, Dios se levanta ¿qué hicimos uno? mira, mira el sangrado vale, a ver ay, putrefacción eso es putrefacción mierda es el dragón podrido ah, mi caballo es imbécil es que gilipollas mi bicho es un normal mi caballo en serio has bajado no era necesario te la has llevado puesta oye, ¿me curo? gracias eh, ¿me estoy dañerando unas hostias? mira te digo una cosa no, reno no, no, no no, no fallaste, wey pero escúchame torrenteta, tranquilo putrefacción claro ¿me va a estar escupiendo? no, no, no podredumbre ¿te ha matado? sí me ha podrido moriste, wey bueno bueno, se puede hacer yo sé que se puede yo creo si no nos pudre tranquilo que soy muy bueno voy a intentarlo yo ay, que como es que mi caballo es imbécil te lo juro, eh en serio ¿pero por qué? porque se me sale, tío no sé por qué ah, que no lo haces a posto no olo vale lo ha tumbado ahora ha sido él estás muerto no ah, vale, vale no vuelve a recuperarse mi torrenteta sí, sí, sí dale, dale ¿qué? así ha aparecido ahora muy gratuito no te ha quitado nada vale es que sin sangrado será muy difícil ¿pero tengo sangrado? ¿qué pasa aquí? no ah, yo pensé que mierda tenía son solo las armas como afiladas bien vale, pues voy a intentarlo así hasta no no, pero no te has bajado lo ha matado a él no joder está se ha agachado bueno no va a escupir pero no por eso hay que ir a caballo qué asco de animal ya, pero yo no te he podido ayudar mucho por cierto quiero mis almas eso sí que las quiero muy bien muy bien es gratuido el toque que me ha dado a mí muy bien muy bien otra vez no te ha quitado bien le ha quitado al pobre torrenteta en la vida yo lo distraigo bien que me escupa a mí a ver si puedo ¿a dónde se ha aparecido? no, está aquí voy a hacer que me vea a mí bien vale cuidado vale voy vale, no he muerto esto es podrido pero no he muerto hijo de puta tío es un asqueroso este animal no tenemos sentido esto ¿has muerto? sí, sí muerto no lo siguiente claro claro es ponerte aquí cuando haces eso no, no, no yo creo que aquí vale lo voy yo ¿se ha curado? no, no no, no no bueno a ver ¿dónde va? oh hostia si se queda aquí ¿de qué es? ahora el cabrón es un y ahora va por ti guau que bueno no le estás desangrado vale se vuelve se vuelve a poner en su sitio sí es muy difícil oh pero si cuando le das desangrado no veas guau nada 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 vamos a vamos a otro lado tío si lo dejamos para más tarde ya lo haremos hola señor dragón dios señor dragón ala bien en el momento justo y esta vez no le estoy matando con puños sino con espada perfecto vale vamos mira podemos hacer la foto aquí y decimos que lo hemos matado claro y ya está vale vamos ¿dónde vamos? por aquí al mapa vámonos al mapa digamos el punto vale está aquí delante ay dios el mapita bien a ver vale a ver la elite estamos si seguimos el camino llegaremos a una ciudad y si vamos por abajo al objetivo principal pues venga hay aquí un mercader bueno había había no vende nada ¿tú tienes unas ganas de que no venda nada siempre? escucha espera 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 me gusta mucho tío este casco no te lo vas a poner bueno pues me lo he comprado ¿qué pasa? compra la espada al menos ¿espada? esto no me ha dejado ni tiempo pues lo dejo que se vaya matando mientras tanto y voy haciendo hostia ojo que también le queda guapo somos los kings somos los kings y seremos los kings era este sí hazme el caballo no quiero ver cómo matas a un caballo se va se va se va bueno se ha parado pero bien por favor pues dejar en paz a los animales bueno seguimos venga te la he quitado yo ahora mira aquí que hay un señor un señor eso era un señor bueno eso me enseñó como aquí hay un señor marruna dorada 5 bien ahí 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 güey corre guau bueno la ciudad bueno qué ha pasado aquí hay un gigante que tira un gigante no no lo podemos matar el gigante ay jajaja hola tío ven ven está muy loco ¿no? el gigante cúrate sigue disparándonos ¿esto qué es? pasad por la cabaña vale mira este perro no, no, no subas al caballo hola pero este es malo se puede hablar se puede hablar qué cabrón eres lo sabía sabía que era trampa pero no quería no es tan fuerte como parece más de lo que es es más aparentar era una trampa ¿no? ¿lo de la cabaña? no, la cabaña no hay un señor se bebe guapo ¿eh? es un placer un verdadero placer soy Goury un gran sabio en mis tiempos al menos esperaba poder pedirle un favor a alguien de tu calaña cuando viera alguno ok vamos he dicho algo pero no sé qué aceptamos ¿no? sí, acepto te ha desvelado el secreto de la ciudad y haremos su misión pero ya te lo desvelo yo no, no, no sí, sí, sí te lo desvelo que es importante para seguir vale, vale vale me contás la misión y lo dejaremos aquí ¿eh? para dar más expectativa y haremos esa misión ¿no? vale la enfermedad que aflige a Millicent no tiene cura cuando el árbol aurea floreció ni siquiera los semidioses pudieron evitar su efecto no, no 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 pero si era un bicho de estos hola bueno no pasa nada pero me has dicho que era muy importante no, no era muy importante sí, me lo has dicho podemos hacer la misión sin hablar con él igualmente pero tú has dicho que era importante la misión ¿en serio? bueno, yo te la cuento bueno, pues yo me quedo aquí ya bueno, chavales hasta aquí el Den Ring era importante para misión me voy a quedar yo te la cuento yo te la cuento va, cuéntamela aquí estamos espera, espera sí, sí sentados cuéntamela en una iglesia ¿vale? sí hay una chica que se llama Millicent que tiene pujlefacción roja y no se puede curar vale pero en el lago en el pantano ese que queríamos ir y al final no hemos ido que vemos luego hay un señor que tiene una aguja que lo puede curar entonces hay que matarlo y él nos cuenta cuando lo hacemos que para abrir los sellos de Celia que es la ciudad que tenemos aquí delante hay que desactivar las tres campanas vale, o sea aunque lo hayas matado podemos hacerlo igual ¿no? podemos entregarle la aguja sí se la entregaremos a un muerto ¿no? un cadáver vaya tira qué vergüenza pero bueno yo creo que este bicho sí, sí este no la quería jugar no la quería jugar bueno, increíble bueno aquí hay una gracia o algo bueno, podemos ir a una vamos a la gracia y lo dejaremos en la gracia subo el caballo y así ya en el próximo episodio seguimos hacia la siguiente zona bueno una lástima ese hombre parecía buena gente holo pasa de eso pasa de eso bueno escúchame tú matas todo lo que te se te antoja y yo no puedo matar esto que es un insecto es que no da nada ¿ah no? no te rellena el vial azul venga va a ver o no otra vez los molinetes no no, 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 no no que me mata no no me jodas bueno yo te sé llevar a la gracia ah no revivo uy que le ha pasado si revivo uy se me ha quedado Cux ahora ha muerto vale sigue por la orilla ya vengo yo quiero que venga vale lo voy a matar lo voy a matar apúrate apúrate vale menos sigue por aquí la orilla y debería haber un hombre por esta orilla no, no, no entres al agua vale me encanta porque dice como algo you are so sexy o algo así escucha torrentetas imbécil pero eso es del juego mira la está ahí dice algo como you are so sexy o algo así uy bien vale ¿no puedo descansar aquí? sí ya vendo mira, mira que viene que tonto es le doy desde la muralla que tonto espérame no he descansado no he descansado porque soy así de chulo estoy muy cerca no descanses no, no así no te viene nadie porque si no es que te matarán y me sabrían hostia tío mira justo aquí estamos en las escaleras de las ruinas bueno lo dejamos aquí lo dejamos y volveremos ya nos queda ir por aquí arriba ¿no ahora? sí madre mía ¿qué habrá? este de aquí delante es el pantano que nos contaba el hombre sí que nos contaba tú lo has dicho han pasado siempre así que nada bueno en el próximo episodio veremos qué pasaba con esa misión del hombre muerto y seguiremos por el camino de las ruinas así que nada adiós adiós